el contenido del siguiente vídeo pues es de carácter meramente informativo no se muestran imágenes explícitas de lo sucedido hay palabras que pueden ser susceptibles a personas sensibles se recomienda que lo escuchen mayores de 18 años y con amplio criterio para este tipo de temas por su atención gracias nuevamente morelia y hubo dos situaciones de riesgo vamos a comenzar primero con unos empistolados que valieron a un hombre en un bar conocido como la 10 en la colonia lago 2 según la información menciona la voz de michoacán que cuatro sujetos armados entraron a un bar de la colonia lago 2 y le dispararon a un hombre quien quedó lesionado el hecho violento pues se encuentra a un costado de periférico paseo de la república donde está este bar trascendió que luego del ataque los agresores huyeron a bordo de una camioneta mazda que al parecer es la misma camioneta que estuvo en otro incidente allá en morelia podría ser la misma la situación fue alertada al 911 inmediatamente acudieron policías y paramédicos los rescatistas aplicaron los primeros auxilios al afectado y lo canalizaron a un hospital para su adecuada atención médica se trata de un hombre de 44 años quien sufrió impactos en cadera y espalda el caso fue reportado ante la fiscalía del estado de efecto de que sus llamados especialistas emprendan las investigaciones correspondientes y esclarecer supuestamente este asunto y en otra situación de riesgo en la colonia quinceo dos hombres fueron baleados uno murió y otro está herido dos hombres fueron atacados a balazos uno murió en el momento del ataque hecho que ocurrió esta noche o mejor dicho la noche de ayer domingo en esa colonia que pues obviamente está cercano al estadio morelos lo anterior fue en la calle josé maría naya a pocos metros de la vialidad erasmo seguín en las cercanías de un corral de toros de acuerdo con datos obtenidos el caso fue reportado al 911 inmediatamente acudieron patrulleros locales paramédicos también arribaron y fueron los que confirmaron el deceso de una de las víctimas mientras que el otro fue canalizado a un hospital pero estaba a bordo de un vehículo que fue trasladado antes de que llegaran los paramédicos en el suelo había casquillos percutidos pero no expusieron de qué calibre era la uspec fue la que se encargó de las averiguaciones correspondientes y trasladó el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor pues ahí está la situación que sigue viviéndose en morelia pero la gente no entiende que es vive en una situación de riesgo